Buenos días a todas y todos, buenos días en América Latina, muy buenas tardes en Europa. Soy Ana Pérez, coordinadora del Área de Políticas de Igualdad de Género del programa Eurosocial. Es un gusto compartir esta jornada de trabajo de capitalización de experiencias del programa sobre la autonomía física de las mujeres en el marco del programa de la Unión Europea Eurosocial Plus. Les doy la bienvenida a esta sesión de aprendizajes y miradas cruzadas entre América Latina y Europa en la lucha contra las violencias de género. Hay algunos pequeños detalles de funcionamiento que quiero comentarles antes de comenzar. Es que la sesión está siendo grabada en este momento. Se prevé una duración de una hora y media, por lo que solicitamos sobre todo a los panelistas respetar los tiempos para que tengamos un pequeño espacio de preguntas. en lo posible también que apaguen las cámaras y los micrófonos para que no haya ninguno de estos accidentes, último minuto de dejar algo abierto. Se está habilitado el chat donde deseamos que planteen sus consultas de donde se van a recoger para trabajar al finalizar el segundo bloque temático. Lo importante es que existe una traducción simultánea al y del francés. Deben apretar un botoncito debajo de todo que dice justamente traducción. La agenda del día de hoy, básicamente contaremos con una sesión de aperturas institucionales para acompañar los compromisos internacionales en la lucha contra las violencias de género. Un primer bloque sobre avances y desafíos en la lucha de las violencias con una visión entre América Latina y Europa. Un segundo espacio destacando experiencias y aprendizajes del trabajo del área de género con las instituciones en América Latina. A continuación, en la parte institucional, me gustaría pasar la palabra a la señora Irene Oresh, consejera senior de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea. Irene, te concedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Buenas tardes a todos y todas en Europa. Buenos días a todas y todos en América Latina. Es un gusto estar con ustedes ahora en este evento de capitalización, aprendizaje y miradas cruzadas entre América Latina y Europa y en la lucha contra las violencias de género, que está organizando el programa Oero Social Plus. Estoy aquí, como ya se dijo, en representación de la señora Buckeviciene, que es directora para América Latina y el Caribe en la Dirección General de Cooperación Internacional y de Desarrollo de la Comisión Europea. Antes que nada, quiero agradecer también al señor Fabriz Moriés, directora Junto de Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, a la señora Radia Ujani, directora del Departamento de Gobernanza y Derechos Humanos de Expertise France, y las personas expertas panelistas, y sobre todo también a Juan Manuel Santomé, director del programa Oero Social, y a todo el equipo de Oero Social que ha hecho posible esa jornada de hoy. Ese evento busca brindar un panorama de todos los esfuerzos que se han hecho en materia de lucha contra las violencias de género, tanto en América Latina como en Europa. Ayer, 25 de noviembre de 2020, se celebró el Día Internacional contra la Violencia de Género, en el que se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana en 1906. Desde entonces, se han hecho muchos avances en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Importantes resoluciones internacionales, que ustedes conocen mejor que yo, se han aprobado, y casi todos los gobiernos latinoamericanos y europeos han hecho suya la lucha contra la violencia de género como una importante política pública de su país. Sin embargo, y a pesar de estos grandes avances, las cifras siguen siendo alarmantes. Según UNICEF, en 2018, en América Latina y el Caribe, el 64% de los niños y niñas menores de 15 años, experimentaron regularmente algún tipo de violencia. Casi 3.300 mujeres han sido víctimas de feminicidio, y el número se dobla si se agregan los feminicidios cometidos a manos de la pareja o expareja. La situación en Europa no es menos preocupante. Según la encuesta Violencia de Género contra las Mujeres, una encuesta a escala de la Unión Europea, que se ha hecho en el 2014, una de cada 10 mujeres fue víctima de algún tipo de violencia sexual, y una de cada 20 mujeres ha sido violada. Y una de cada 5 mujeres fue víctima de violencia por su pareja o su expareja. Además, según toda la evidencia, la actual pandemia y el confinamiento que implica ha significado un fuerte retroceso en esa situación, tanto en Europa como en América Latina. El aumento significativo de las llamadas de apoyo y de las denuncias muestran solo el pico de un iceberg de incremento de violencias, no solo contra mujeres y niñas, sino también hacia las personas de diversidades de sexo. Es más importante que nunca que se visibilice ese fenómeno para que se tomen medidas adecuadas para prevenir, eliminar y sancionar estos crímenes. En general, la pandemia ha dado un golpe fuerte al avance de derechos de las mujeres, y que pueda tener incluso repercusiones a la siguiente generación. En ese contexto, el programa aerosocial ha organizado una serie de acciones tendientes a brindar un apoyo importante a los gobiernos latinoamericanos para orientar y acompañar respuestas a ese abrupto incremento de violencias, respuestas tanto a corto plazo como para las políticas públicas de reconstrucción. Además, la Unión Europea apoya los esfuerzos de varios gobiernos latinoamericanos con la llamada Spotlight Initiative contra la violencia de género, con un fondo de 50 millones de euros para América Latina solamente. De manera coordinada, ambos programas han apoyado, por ejemplo, el diseño y el despliegue de la encuesta de prevalencia de violencia de género en Argentina. Este webinario, que es el producto de decenas de acciones técnicas de oro social en casi todos los países latinoamericanos, viene a un momento propicio de contribuir a varios grandes esfuerzos internacionales. Hablo del foro Generación Igualdad, organizado por ONU Mujeres y auspiciado por México y Francia y que tendrá lugar en el 2021. Esa iniciativa tiene el fin de acelerar el camino para lograr los objetivos fijados por Beijing hace 25 años. La Unión Europea y ocho estados miembros trabajan en las diferentes coaliciones para la agenda de género de los ODS. Dentro de estos grandes movimientos que genera ese foro, la Unión Europea es campeón en la coalición temática sobre violencia de género junto con Uruguay. Ayer, 25 de noviembre, la Unión Europea presentó en Bruselas, en un evento de alto nivel, su nuevo plan de acción sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres dos mil veinte, dos mil veinticinco. El género action plan tres. Este plan proporciona un ambicioso marco de política tanto doméstica como exterior. Este plan y los programas que resultarán de ello serán nuestra contribución mayor para el foro Generación Igualdad. Ese plan da amplio lugar a la lucha contra la violencia de género. Para concluir, quiero utilizar las palabras que pronunció el alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ayer cuando dijo, es posible reducir las violencias de género con compromiso y determinación. Y reiteramos nuestro compromiso para trabajar conjuntamente a reducir las brechas de desigualdades entre hombres y mujeres, tanto en los países socios como en la Europa. Muchísimas gracias y les deseo un excelente y fructífero webinar. Gracias, Ytine. Gracias por darnos este contexto, sinceramente. Ahora me permito pasar la palabra al señor Juan Manuel Santomé, director del programa de la Unión Europea Eurosocial. Juan Manuel, por favor. Bueno, buen día a todas y a todos. Quisiera, en primer lugar, saludar a DEFCO, aquí representado por Irene, que acaba de hablar, al Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, al Departamento de Gobernanza y Derechos Humanos, de Expertise France, y bueno, a todo el equipo estupendo, la verdad, del área de políticas de igualdad de género del programa Eurosocial y el resto de público y personas que se han conectado a este webinario hoy. Quería, en primer lugar, la verdad es que felicitar al área de políticas de igualdad de género del programa por la labor que están desempeñando durante estos años. En primer lugar, también, bueno, mencionar una felicitación concreta y específica a la coordinadora Ana Pérez y al nuevo coordinador adjunto, Alfonso Martínez y, por supuesto, a todo el equipo, por habernos convocado para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, que fue ayer. Este evento, como han comentado ya, busca capitalizar los aprendizajes del área del programa a lo largo de varios años de implementación y también dialogar en torno a la colaboración que Eurosocial ha podido cimentar entre instituciones homólogas de Europa y América Latina sobre el combate a las violencias de género. Aunque no de manera tan explícita como hoy en día, el programa ha estado comprometido desde sus inicios, en 2005, con la reducción de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Pero no ha sido hasta esta tercera fase del programa, que arrancó en 2016-2017 a principios, que el programa refuerza su compromiso con la igualdad, con un área específica de políticas públicas de género, respondiendo así a las demandas realizadas por los países de la región. El área, como es sabido, estructura su trabajo en torno a las tres grandes autonomías, la autonomía física, económica y política, y además apuesta por la transversalización de género a través de un helpdesk que se ha creado exactamente con esta función. Este helpdesk promueve medidas concretas, con recomendaciones para alcanzar que la dimensión de género sea central en las acciones del programa y para alinearse así con las estrategias de género de la Unión Europea, ahora justamente con el GAP3, que mencionaba Irene en su presentación. Desde el área se acompañan, por tanto, políticas públicas que abarcan desde temas amplios como los feminicidios, la prevención con varones y nuevas masculinidades, hasta temas más concretos, la protección y atención jurídica y social a víctimas, etcétera. La lucha contra las violencias de género constituye un derecho humano y, por tanto, para nosotros, en cualquier caso, es una prioridad absoluta, no como programa de la Unión Europea. Prueba de esta prioridad y de la necesidad es, pues, bueno, la proporción de demandas, de acciones y de reformas que recibimos como programa que representaban casi el 40% de la actuación total del área de políticas de igualdad de género. Queda claro, por tanto, que la mayor demanda por parte de nuestros aliados está ligada a la lucha contra las violencias de género, el tema que nos ocupa hoy. Sin embargo, bueno, trabajar sobre la violencia de forma integral, ya saben, implica la interconexión con la autonomía económica y política sin lugar a duda. Las violencias de género son, por tanto, un desafío enorme en América Latina. Sabemos todos y todas que queda muchísimo por hacer. Una mujer es asesinada cada dos horas en América Latina por el mero hecho de ser mujer. En Europa ya se han dado algunas cifras tremendas anteriormente. Tenemos también un grave problema con la violencia de género. Este problema, además, se ha visto amplificado con el contexto actual de la crisis sanitaria de la COVID-19. Y, en fin, este es un contexto tremendo que tenemos que enfrentar. Hoy más que nunca reconocemos la importancia de co-construir con nuestros colegas mejores políticas para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres. La cohesión social tiene que tener necesariamente perspectiva de género e incluir al 50% de la población y sin dejar a nadie atrás, como reza la Agenda 2030. Somos conscientes que todo apoyo del programa debe ser inclusivo y tiene que asegurarse el empoderamiento de las mujeres en todas sus actividades. Tenemos, además, digamos, el compromiso de coordinarnos con otros programas, con otras iniciativas, buscar la complementariedad con otros esfuerzos en la región, empezando por los programas propios de la propia Comisión Europea, en la región, por ejemplo, con el pacto, con Euroclima y también, como se ha mencionado, pues con la iniciativa Spotlight Initiative, con las cuales ya estamos trabajando muy cerca. La retroalimentación que tenemos de las instituciones latinoamericanas hasta la fecha nos indican que nuestro quehacer es pertinente y que representamos un diálogo bi-regional relevante y útil en materia de género. Los esfuerzos deben seguir en línea con el fortalecimiento de la arquitectura de género, la integración de los mecanismos de adelanto de las mujeres en mesas intersectoriales, tradicionalmente masculinizados, etc., como es bien conocido. Queremos, por eso, a través de este evento, renovar el compromiso de Eurosocial con el derecho de las mujeres a una vida libre y sin violencias. Tenemos una herramienta extraordinaria, la verdad, de cooperación bi-regional, como este programa, y tenemos la oportunidad de trabajar en temas innovadores como la ciberviolencia, la sextorsión o la violencia patrimonial, por ejemplo. Simplemente me queda recordar que, como han comentado anteriormente, este evento, este webinario, se inscribe en un ejercicio más amplio de capitalización del área de género del programa Eurosocial. Queremos hacer un balance del aprendido, visualizar logros e identificar desafíos en materia de violencia de género. El área de género cuenta ya con ejemplos de acompañamientos técnicos exitosos en casi todos los países de América Latina, con resultados concretos a nivel nacional, pero también, en algunos casos, han alcanzado resultados a nivel regional multipaís. Seguiremos trabajando de la mano con los países latinoamericanos e impulsando el diálogo entre Europa y América Latina para apoyar la reconstrucción, recuperación y reactivación en clave de género. La crisis actual es una oportunidad única para reconstruir en igualdad y con inclusión. En fin, no me extiendo más. Un buen día y mucha salud a todas y todos y que tengan un estupendo webinario. Muchas gracias. Ana, os paso la palabra. Gracias, Juan Manuel, por contextualizar realmente también la forma de trabajo de Eurosocial y del área en particular. Me permito un pequeño paréntesis que nos piden desde la traducción, que hablemos un poco más lentamente. Creo que me lo han dicho a mí justamente, que a veces corro. Pero bueno, de esta forma, ahora le voy a dar paso la palabra al señor Fabrice Maurice, director adjunto de las Américas y el Caribe del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia. Gracias. M. Maurice, gracias a vos. ¿Crees bien? Perfect. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Puisque la possibilité m'en est offerte, je vais donc me permettre de parler en français et je vais parler, je vais essayer de parler même lentement en français pour les traducteurs que je remercie d'avance. Merci beaucoup aux différents orateurs et en particulier à Irène et ainsi qu'à M. Santomé. C'est pour moi un double plaisir d'ouvrir cet événement organisé par le programme Eurosocial. D'abord parce que ça me permet également de mettre en valeur l'animation de ce programme par Expertise France. Et en deuxième lieu, ça me permet de retrouver, même si c'est virtuel, ma camarade Irène avec laquelle j'ai eu l'occasion dans un passé péruvien, un pas si lointain, d'ouvrir différents événements et séminaires de ce type, y compris sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, un grand merci aux organisateurs et un grand merci pour m'avoir permis de participer à cet événement important. Quelques mots généraux en complément de ce que viennent de dire Irène Oresh et M. Santomé, pour rappeler simplement que la France est pleinement engagée dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes au sein du territoire français, bien évidemment, mais également dans ses projets de coopération et dans sa politique extérieure. Depuis plusieurs années, la France a commencé à déployer une diplomatie féministe qui se décline notamment à travers la stratégie internationale de la France pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est portée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et elle est déclinée notamment par des engagements financiers croissants chaque année qui visent à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes à travers notamment des programmes de coopération menés par l'Agence française de développement. Le meilleur exemple de cet engagement aura lieu en 2021 avec le forum Génération Égalité. La France conjointement avec le Mexique organiserra ce forum sous l'égide d'ONU-Femmes et cet événement constituera évidemment le plus important rendez-vous international de l'année prochaine en la matière. Et lors du forum, la France participera activement dans la coalition sur l'autonomie corporelle et les droits en matière de santé reproductive et sexuelle qui sont un des segments capitaux fondamentaux de ce travail d'égalité, en particulier dans le continent latino-américain. Donc nous travaillons d'ores et déjà avec les gouvernements latino-américains pour réduire et si possible éliminer les violences à l'égard des femmes. Et c'est vrai que l'égalité, cet aspect égalité a été érigé en grande cause nationale par le Président de la République pour son quinquennat. Et comme cela a été rappelé par les précédents orateurs, le défi pandémique que nous affrontons aujourd'hui rend encore plus aigu le traitement de ce sujet puisqu'on sait que les femmes sont les premières victimes de la pandémie de la COVID-19. Dans ce contexte, la France, évidemment, ne veut pas relever à elle seule ce défi et nous le faisons avec d'autres États membres affinitaires, notamment l'Espagne, notamment l'Italie et d'autres. Et nous travaillons main dans la main avec les autres, avec les institutions de l'Union européenne dans cet objectif. Et c'est dans ce cadre-là que le programme euro-social qui est financé par l'Union européenne et qui vise à renforcer la cohésion sociale en Amérique latine à toute sa part. Il est un exemple emblématique de la nouvelle forme de coopération internationale avec les partenaires de l'Union européenne, une coopération qui est fondée sur la demande de nos partenaires, qui est sur une logique de partenariat, qui est flexible et qui vise à co-construire les outils et les politiques publiques qui ont pour drapeau la recherche de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et de toute façon, nous ne pouvons pas avoir une cohésion sociale en Amérique latine si la moitié de sa population ne peut pas jouir de la totalité de ses droits. Le programme euro-social a déjà quelques belles réussites en la matière et plus précisément dans le domaine de la lutte contre les violences de genre. Ce ne sont pas seulement les réussites du programme, mais les réussites des institutions locales qui souhaitent améliorer les conditions de vie de millions de femmes latino-américaines. Pour terminer, je vous souhaiterais donc remercier encore une fois euro-sociale plus, DEFCO, et adresser un salut particulier à Expertise France pour leur invitation et nous vous souhaitons bien évidemment une discussion très fructueuse et très riche. Merci beaucoup. Muchas gracias, señor Maurice. A continuación, Radia Oshani, directora del Departamento de Gobernanza y Derechos Humanos de Expertise France. Radia, c'est à toi. Radia Lemico, oui. Je disais muchas gracias, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Moriès, de votre message d'encouragement vis-à-vis d'Expertise France et merci à Juan d'avoir aussi mentionné ce merveilleux programme qui est euro-social. Donc bonjour à toutes et à tous. Buenas tardes, buenos dias pour ceux qui sont encore en matinée. Je suis très honorée à titre professionnel, bien sûr, mais également à titre personnel d'être parmi vous cet après-midi. Et je tiens tout particulièrement à remercier la Commission européenne qui finance ce merveilleux programme qui est euro-social, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui est présent parmi nous ce soir, la direction d'euro-social, la FIAP en général et puis nos partenaires, il a, CISA, de me donner l'opportunité d'être parmi vous cet après-midi et sur ce sujet très important qui est la fin de la violence faite aux femmes. Donc le 25 novembre est une journée particulière pour toutes les femmes et pour tous les hommes dans le monde parce qu'elle permet de rendre visible le combat et le travail menés les 364 autres jours de l'année pour lutter contre la violence faite aux femmes et œuvrer pour son élimination. J'ai toujours l'habitude de dire que la violence faite aux femmes ou les violences faites aux femmes sont un véritable fléau et que nous devons aujourd'hui l'éradiquer. C'est la raison pour laquelle ce webinaire est si important aux yeux d'Expertise France et de tous les partenaires. C'est parce qu'il est justement axé sur la capitalisation. En d'autres mots, faire savoir à tous et à toutes quelles sont les meilleures pratiques et les expériences réussies en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et particulièrement dans ce contexte, comme beaucoup l'ont rappelé, de crise sanitaire liée à la COVID-19 où on constate une recrudescence de ces violences faites aux femmes. Expertise France dans le cadre du groupe AFD, Agence Française de Développement, que je représente aujourd'hui, œuvre aux côtés de l'Union Européenne, sur le financement de l'Union Européenne, aux côtés de la FIAP et de tous les acteurs, et notamment les acteurs en Amérique latine et les acteurs en Europe, à cette noble tâche dans le cadre du programme Eurosocial qui, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà signalé, est un programme aussi innovant qu'emblématique. Il est tellement innovant et emblématique qu'aujourd'hui nous le dupliquons, ce modèle, notamment au Sahel avec des fonds de l'Agence Française de Développement, parce que justement il apporte les réponses nécessaires aux violences faites aux femmes et pas seulement à l'égalité hommes et femmes, et surtout parce qu'il est très intéressant et très original, parce qu'il s'adapte aux besoins sur le terrain et aux demandes explicites des pays, notamment aujourd'hui d'Amérique latine, et c'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui réunis, puisqu'ils nous ont demandé de travailler ensemble sur cette capitalisation et de travailler à l'amélioration du droit des femmes dans cette région, mais pas seulement, aussi chez nous en Europe, et les chiffres le montrent, les violences faites aux femmes ne sont pas l'apanage des autres pays, les pays européens sont tout aussi touchés, et nous apprenons énormément de cette coopération dans le cadre du projet Eurosocial et des expériences innovantes que peuvent mettre en œuvre aujourd'hui les pays d'Amérique latine. Donc nous sommes vraiment dans un apprentissage mutuel, et mutuel c'est important parce que nous devons agir, réagir collectivement, et en qualité de directrice du département de gouvernance démocratique et droits humains d'Expertise France, je souhaitais vous confirmer que, et avec joie d'ailleurs, que l'engagement de mon département vous est acquis dans la lutte contre ce fléau, cette maladie comme je le disais tout à l'heure, et qu'aux côtés de l'Union européenne, de la FIAB, d'ILA, de CISCA, nous serons présents, et nous viendrons rejoindre les rangs de ce combat, et nous continuerons à travailler ensemble à cette noble et indispensable tâche qui est aujourd'hui cruciale pour le développement durable de nos sociétés. Je vous remercie beaucoup, et avant de terminer mon allocution, et avant d'ouvrir officiellement ce webinaire, je voulais remercier les efforts qui ont été déployés par les équipes qui l'ont organisé, merci beaucoup à toutes et à tous, et qui ont permis que nous ayons cet échange qui sera, j'en suis certaine, fructueux. Et encore une fois, nous sommes fiers tous de travailler ensemble dans le cadre d'Eurosocial pour contribuer à l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci à tous, et bon séminaire. Muchísimas gracias, Radia, pour tus palabras. Creo que simplemente desearia remarcar dos ou tres cuestiones qui ont salido à travers de vuestras présentations institucionales et les compromisos. Sin duda, les événements empíricas, les données que vous avez rescatées cada un en sus intervenciones, nos indican, nos incitan a continuar trabajando. Se han mencionado momentos centrales en la agenda de las mujeres, se han reiterado los compromisos de Eurosocial, de la Unión Europea, Despertise France, se ha hablado del foro Generación Igualdad, que realmente va a ser un momento muy importante para la agenda feminista y para todas en nuestros derechos. La centralidad de Francia, que rescato la idea que ha presentado, que ha dicho, con la diplomacia feminista, me quedo con esa idea. El claro posicionamiento del programa Eurosocial en materia de la integración de la perspectiva de género, obviamente en línea con las estrategias de la Unión Europea, que justamente ayer, como señalaba Irene, aprueba lo que llaman el GAP3, donde dice que el 80% de sus programas y acciones deben tener perspectiva de género, y el incondicional apoyo de Expertise France con los derechos humanos. Muchos años hicieron falta en la lucha feminista, sociedad civil e instituciones para que se reconociera que dentro de una casa con una pareja o con su marido, la violencia era un asunto de Estado y un asunto público. Probablemente este intercambio que estamos generando hoy entre América Latina y Europa nos deje ver en estos aprendizajes de una región y otra posibles actualizaciones necesarias en las legislaciones y en las políticas públicas. Como han mencionado, la pandemia nos intúa frente a grandes cambios y desafíos. Desafortunadamente, en relación a la violencia, ha aumentado y casi se ha duplicado. Es un claro retroceso. Y evidentemente, también, los países han desarrollado iniciativas como respuesta, un poco último minuto, o de una forma, como puedo decir, en emergencia, frente a la primera etapa de confinamiento, como han sido el movimiento con los barbijos rojos, los nuevos sistemas de denuncia, las alertas en las farmacias, y en esta relación entre Europa y América Latina, se han intercambiado experiencias y se han puesto en marcha. El COVID ha puesto en evidencia que cuanto más tensión y más convivencia hay en las casas, en los hogares, mayores riesgos corremos las mujeres. Sin duda hay que reforzar las actuaciones concretas en materia de violencia en los hogares, pero sin embargo, no podemos dejar de lado el gran número de violencias en espacios públicos que se venían registrando previos a la pandemia. En determinados países, pasear por la calle es un problema, ir a un parque o simplemente tomar medios de transporte público. Por último, quisiera resaltar que nos preocupa que tengamos que estar hablando en este momento de por lo menos mantener los logros alcanzados en la historia. Pero no podemos contentarnos con un mero sostenimiento de los avances, sino que estamos en condiciones de ofrecer alternativas para la salida de esta crisis con un enfoque más justo y más inclusivo. O sea, con políticas públicas que tengan perspectiva de género. Sin más, saludo a todo el mundo y quiero pasarle la palabra a Francisca Miranda, técnica senior del área de igualdad de género del programa Eurosocial, a quien también doy las gracias por todo el trabajo para que este evento se lleve a cabo. Francisca, te paso la palabra. Muchas gracias, Ana. Un saludo cordial a todas y todos. Quiero dar inicio al primer bloque temático de esta jornada, que se llama Avances y desafíos en la lucha contra las violencias de género en América Latina y en Europa. Este primer bloque reúne a dos panelistas que van a presentarnos un panorama sobre los principales progresos que han habido en ambas regiones en la lucha contra las violencias de género y, asimismo, las oportunidades de colaboración que nos ofrece este diálogo biregional. Quiero decirles que contamos con una invitada especial, la vicepresidenta del Lobby Europeo de Mujeres. Quisimos invitar a Lobby Europeo de Mujeres por tratarse de la mayor organización de coordinación de las asociaciones de las mujeres en el contexto europeo y porque su mirada puede aportar mucho al programa Eurosocial sobre las problemáticas que parecen prioritarias a la sociedad civil en esta materia. Quiero presentar a la primera de nuestras panelistas, Verónica Aranda, que es experta del área de políticas de igualdad de género de Eurosocial. Voy a dar algunos antecedentes sobre su trayectoria. Ella es investigadora postdoctoral de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en ciencias sociales de la Universidad de Chile, pasante doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en sociología y licenciada en estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es también diplomada en género y cultura y socióloga también de la Universidad de Chile. Quiero mencionar también que ella es especialista en estudios de género, políticas públicas para la igualdad de género, la autonomía y los derechos de las mujeres. Ha trabajado también como consultora de las Naciones Unidas para organizaciones como la CEPAL. Ejerció también como asistente parlamentaria y asumió también la dirección del Departamento de Estudios del Servicio Nacional de la Mujer de Chile, siendo además punto focal y especialista en estudios de género del Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadísticas del mismo país. Muchas gracias, Verónica, por tu presencia en este evento. Te paso la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias también por esta invitación en esta instancia tan importante de volver a reivindicar qué es lo que está pasando con este flagelo del aumento importantísimo de las violencias de género y de la violencia contra la mujer en el mundo y en particular también de la situación en la región. Voy a compartir pantalla entonces para la presentación. Muchas gracias. Más de cuatro décadas de avance hacia el derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe. Precisamente podemos hacer un diagnóstico de lo que ha sucedido en estas cuatro décadas en que la violencia contra las mujeres se constituyera como uno de los temas más relevantes de la agenda internacional en el ámbito además de los derechos humanos de las mujeres. El camino nos da cuenta precisamente de un camino que se ha ido construyendo con la participación de los movimientos feministas, de los movimientos de mujeres, de las acciones de los gobiernos, de los estados y de los organismos internacionales. Una actividad que hemos visto en un camino de compromisos desde los consensos emanados de las conferencias regionales sobre la mujer en América Latina, los acuerdos reflejados en los planes y programas de acción regional, la estrategia de Montevideo Cade además una nación especial en el año 2016 y todos los compromisos asumidos por los estados de América Latina para eliminar la violencia contra las mujeres y además se ha ido enriqueciendo esta mirada fundamentalmente en poder atacar lo que ha sido el flagelo de la violencia en sus distintas manifestaciones y el actuar en distintos franceses. Al finalizar el siglo, todos los países de la región ya han ratificado, seguida con la diapo que viene, ya han ratificado la eliminación, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Además, 14 países de la región ya han ratificado su protocolo facultativo de la convención. Por otro lado, está la convención de Belén do Pará, que no solamente es un instrumento de derechos humanos de las mujeres y que tiene además un carácter vinculante en la región, sino que también marcó un hito fundamentalmente en la región porque marca el inicio de las leyes nacionales sobre la violencia contra las mujeres en ese momento, fundamentalmente abordado como un asunto privado y por lo tanto leyes nacionales que apuntaban a la violencia doméstica. Ello, en conjunto con las conferencias mundiales, cabe también resaltar la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, que marca un hito especial y fundamental porque aquí se adopta el principio de transversalidad del enfoque de género, que es un camino que va a marcar todas las actuaciones, todos los consensos y las acciones desplegadas en esta materia. Y luego todo el camino recorrido de las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina desde el año 97 hasta nuestro año actual, en que todos los compromisos desplegados están abordando la importancia de poder eliminar el flagelo de la violencia de género y la violencia contra las mujeres. Naciones Unidas ha instado a todos los estados a adoptar medidas precisamente para la discriminación contra las mujeres. Y la violencia se va posicionando entonces como un pilar fundamental en la lucha por la igualdad de género en un escenario de globalización y además de ampliación de los derechos humanos. Cabe señalar además que la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS y la Agenda de Desarrollo 2030, ha señalado explícitamente que no es posible alcanzar una igualdad de género en un marco de desarrollo sostenible sin asegurarles a las mujeres una vida sin violencia. Y por lo tanto, los estados, los gobiernos se han comprometido a poner el foco ahí como una prioridad. Decía antes que un ítodo especial lo marca la decimotercera conferencia regional de la mujer donde se aprueba la estrategia de montanteo, porque ahí se posiciona la violencia como un nudo estructural de la desigualdad de género. Y por lo tanto, se adquieren compromisos que son a nivel internacional, regional, nacional, subnacional y local. Y de hecho, la última conferencia ocurrida este año en su consenso, que es el consenso de Santiago 2020, convoca nuevamente a la importancia de implementar leyes, políticas, planes integrales de atención multisectoriales para erradicar la violencia de género en sus distintas manifestaciones y en sus distintos espacios. Es decir, el espacio privado, pero también el espacio público. Reiterando la importancia y la riqueza que tiene el enfoque de derechos y la obligación de los estados de ser el principal garante de esos derechos. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor, porque precisamente podríamos decir que a 26 años de que los estados firmaran la convención de Belén de Pará, a 25 años de la conferencia de Beijing, la región se ha posicionado efectivamente con una consolidación y un marco normativo. Tenemos la adopción de instrumentos específicos. La gran mayoría de los países de la región ha formulado políticas públicas. De hecho, la mayoría de los países cuenta con planes nacionales para la eliminación de la violencia y 15 cuenta con planes específicos sobre violencia contra las mujeres. La gran mayoría de los países de la región ya tiene creados ministerios de asunto de la mujer, institutos y mecanismos locales de género. Lo que sí vamos a presentar en unos segundos más, donde está un desafío pendiente, tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Otro logro ha sido la adopción de las legislaciones. La mayoría de los países de la región ya cuenta con leyes referentes a la violencia contra las mujeres o violencia de género. La mayoría de los países ha modificado sus códigos penales y civiles. Trece países de la región de América Latina cuenta además con leyes integrales de violencia contra la mujer, que aquí es un punto fundamental, porque las leyes integrales, a diferencia de las primeras leyes nacionales, están dándole una amplitud a la mirada de la violencia contra las mujeres. Es decir, mirarla en sus distintas manifestaciones, en sus distintos ámbitos y en algunos casos de algunos países, también con una mirada de interseccionalidad. Y por lo tanto se está buscando darle una atención integral. De esos trece países de América Latina que cuentan con leyes integrales, ocho ya están mencionando dentro de estas nuevas, entre comillas digo nuevas, porque lo que ha faltado es visibilizarlas, manifestaciones en otros espacios de violencia contra las mujeres, como por ejemplo, es el ciberespacio. Y cuando ya apuntamos al modelo más complejo de esta cadena de violencia, al pericidio, feminicidio, dieciocho países de la región de América Latina ya cuenta con una tipificación de ese revés. La siguiente diapositiva, por favor. Efectivamente, eso nos muestra que hay un reconocimiento y una comprensión de esta problemática. Es una problemática que amenaza los derechos humanos. Es una problemática que amenaza la salud pública, que amenaza la seguridad ciudadana, y por lo tanto amenaza también la autonomía física, política y económica de las mujeres en la región. Se han hecho esfuerzos multilaterales, regionales y nacionales. Sin embargo, a pesar de ello, tenemos grandes desafíos, y así lo va a mostrar en la siguiente diapositiva, donde tengo algunas estadísticas que nos reflejan que este flagelo sigue siendo tremendamente de preocupación. La siguiente diapositiva, por favor. A nivel mundial, el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas. El 7% de las mujeres han sido agredidas sexualmente. Tres de los diez países con las tasas más altas de violencia de mujeres y niñas se encuentran en el Caribe. Un dato, por ejemplo, en 2020, en América Latina, en promedio, una de cada tres mujeres ha padecido violencia física o sexual. Los datos que nos entrega hoy día el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe nos dice que para el año 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidio en 24 países, 18 latinoamericanos y 6 caribeños. Las edades de las mujeres víctimas se concentran entre los 15 y los 49 años, y la mayor magnitud de ellas está entre los 25 y los 39 años. Pero además, la siguiente diapositiva, por favor, esto se vuelve mucho más complejo en estos tiempos actuales de nuestra crisis sanitaria, porque precisamente este confinamiento y esta cuarentena ha sacado la fotografía más compleja y más radical de cómo ha aumentado la violencia, especialmente las denuncias de violencia doméstica, pero también la violencia hacia personas de las diversidades de sexos genéricos. Y datos emergentes del primer tramo de cuarentena que vivió la región nos muestra, por ejemplo, que en Bolivia fueron reportados durante el primer periodo de cuarentena, es decir, de marzo al 15 de abril, cuatro feminicidios, 1.200 casos de violencia contra las mujeres y 33 casos de violación a menores de edad. En el caso de Colombia, 12 mujeres fueron asesinadas en un periodo de 16 días, es decir, entre el 20 de marzo de este año y el 4 de abril. Por lo tanto, hay un aumento ahí gravitante de un 51% de casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos entonces grandes desafíos. Y haciendo un zoom en estos minutos, quisiera yo poner la advertencia en que aquellos países que tienen leyes integrales que ya significa un avance, estas no siempre incluyen medidas concretas para garantizar su aplicación, el monitoreo y la evaluación. Las políticas públicas emanadas requieren todavía de un mayor monitoreo y evaluación. Por otro lado, no existe un registro administrativo específico para dar cuenta del femicidio y explica que los países de América Latina que ya tienen tipificado el femicidio como un delito, difieren en la definición normativa de ese tema. Si bien hay avances en la construcción de los sistemas de información, todavía es vital poder mejorar todos esos registros. Necesitamos más registros cuantitativos que nos cubran todo el espectro de las distintas manifestaciones en que se da la violencia de género y la violencia contra las mujeres. Se necesitan mayores y mejores registros, dado que los datos que tenemos actualmente no nos permiten hacer comparaciones a largo plazo. En ese sentido, los observatorios, y lo vamos a ver en unos segundos más, cumplen un rol clave porque precisamente nos permite tener información actualizada, unificada y tematizada. Y eso nos brinda entonces posibilidad para poder tener un mejor monitoreo y una evaluación de las acciones. Hay una debilidad todavía de los mecanismos en la coordinación y las capacidades técnicas. Se requieren con urgencia políticas públicas que sean integrales y transversales. Y otro elemento no menor que atraviesa de manera transversal estos desafíos es que todavía existe una insuficiente asignación de recursos. Al año 2017, un estudio de la OEA nos indicaba que América Latina destinaba solo el 1% de su presupuesto para erradicar la violencia contra las mujeres. Miremos ahora los aportes precisamente del programa de la Unión Europea Eurosocial Cruz y el área de políticas de género en el ámbito de la violencia contra las mujeres en América Latina, específicamente en su tercera fase. Primero señalar que para el programa potenciar la cohesión social es un aspecto nodular en su trabajo. Y eso implica garantizarle entonces a las mujeres un ejercicio pleno de sus derechos y por lo tanto el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. En ese camino, lo que ha hecho el programa es ofrecer un espacio para el aprendizaje entre pares, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas entre las instituciones homólogas de Europa y América Latina en el marco de los ODS y de la agenda regional de género y también de la agenda internacional. Cuando nosotros focalizamos la mirada a decir cuántas acciones tiene el programa en el área de la autonomía física, vemos que en esta fase han desplegado 114 acciones. ¿Cuántas de ellas corresponden específicamente al área de la violencia contra las mujeres? 41. En este momento, las acciones están desplegadas en 13 países. Desde un punto de vista cuantitativo, se ha posicionado fundamentalmente en Ecuador y también a nivel regional, pero también siguen acciones importantísimas en Argentina, en Colombia y en Costa Rica, respectivamente. Más allá de esta mirada cuantitativa, si ahora hacemos una mirada cualitativa de estas acciones, resulta muy interesante porque al mirar estas 41 acciones, evaluando los diversos itinerarios de acompañamiento que hacen a los países de América Latina, podemos distinguir seis dimensiones. Es importante señalar que estas dimensiones están desplegadas y leídas en tanto son categorías que sirven y aplican como herramientas para la implementación de políticas públicas. El programa, entonces, ha prestado asesoría fundamentalmente en los mecanismos orientados a la prevención de la violencia, asesorías técnicas para producir datos y sistemas de información estadística, fundamentalmente prestando asistencia en el diseño de indicadores, en encuestas de prevalencia de violencia, en la construcción de registros de datos administrativos y en la elaboración de estadísticas de género donde se amplía esta mirada a las otras manifestaciones. Ha prestado asesoría en los mecanismos de coordinación intersectorial y, por lo tanto, integrales de atención a la violencia. Ha prestado asesorías en los mecanismos y formulación en la implementación de herramientas legales, de herramientas normativas, en la elaboración de protocolos de litigio y de investigación, así como protocolos de actuación, en la elaboración de manuales y guías y en la elaboración de modelos de intervención. Pero no solo ha dado asesoría en la formulación y implementación, sino que también ha prestado asesoría técnica en el monitoreo y en la evaluación de dichas opciones. Y un elemento también importantísimo ha sido la asesoría que ha prestado en modelos innovadores de intervención y aquí está el acompañamiento y la implementación a los observatorios, que son de una importancia crucial precisamente porque van en directa relación a proveer información para diseñar políticas públicas. Si hacemos una... Sí, quedan dos minutos. Perfecto. La siguiente diapositiva, por favor. Dos más. Si hiciéramos una pequeña mirada más focalizada en las acciones, la siguiente diapositiva. Podríamos decir que dentro de esto, de los que hace efectivamente responden las acciones del programa a estas temáticas importantes que la región debe atender con celeridad. Por ejemplo, señalar el apoyo en Uruguay que hizo a la implementación de un protocolo para la investigación de litigios y casos defensivos. Un apoyo que dio a México y que se encuentra en ejecución, que tiene que ver con asesorar para un modelo interinstitucional para prevenir y erradicar la violencia precisamente en los casos de Internet, es decir, la violencia de género en el ciberespacio. Y también ha potenciado y articulado entre los países de la región el trabajo interregional. Y en ese sentido hay una acción específica que está en ejecución a nivel regional, que es el fortalecimiento de los refugios especializados en protección de las víctimas de violencia. Ahí pediría, por favor, que nos fuéramos a la siguiente diapositiva. A la siguiente, por favor. Podríamos entonces señalar que dentro de la anterior, las lecciones aprendidas y las fortalezas del programa, tiene que ver, la diapositiva que viene, por favor. Tiene que ver con la capacidad que tiene el programa de incidencia en el ámbito de las políticas públicas a nivel estratégico y en los aspectos operativos. Efectivamente se hace un trabajo intersectorial, interinstitucional, que despliega la transversalidad y que involucra la coordinación y la articulación entre los diversos actores. Hay asistencias técnicas y acompañamientos que están respondiendo a esta heterogeneidad de las dimensiones de la violencia de género y la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, se desarrolla un diálogo bi-regional entre Europa y América Latina en torno a las violencias de género y que tiene un papel significativo porque precisamente se potencia el aprendizaje entre pares. Con ello, quiero señalar la importancia y la potencia que han tenido estas acciones, pero también señalar que la violencia de género, la violencia contra las mujeres, sigue siendo un flagelo a nivel mundial y con una particularidad especial de las tasas significativas de denuncias que tenemos en la región de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por tu intervención, sobre todo por recordarnos el largo camino recorrido en América Latina para poder dar forma a una agenda regional de género que se ha ido alineando paulatinamente a los compromisos de las conferencias regionales de la mujer de América Latina y el Caribe y actualmente a los ODS definidos en la Agenda 2030. Bueno, hay muchos elementos interesantes a destacar. Pienso que, bueno, ha sido muy interesante poder contar con datos específicos, ¿no?, sobre las violencias contra las mujeres intensificadas durante la pandemia, la importancia de contar con sistemas de información y registro, la necesidad de seguir trabajando en políticas públicas transversales, intersectoriales, y, bueno, todo lo que significa poder garantizar la aplicación de estos marcos normativos que se han ido consolidando en la región. Bueno, ahora quisiera darle la palabra a Ana Sofía Fernández. Voy a presentarla. Ana Sofía, ella es vicepresidenta del Lobo Europeo de Mujeres, es presidenta de la Plataforma Portuguesa para los Derechos de las Mujeres, miembro del Grupo de Referencia Mundial de la Sociedad Civil de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea de las Naciones Unidas, consejera en el Consejo Económico y Social de Portugal, ha trabajado también en el Instituto Europeo para la Igualdad entre los Hombres y las Mujeres, en el Gabinete del Ministro de Trabajo y la Solidaridad Social, y en la Oficina del Alto Comisionado para las Migraciones, y el Instituto de la Gestión de Fondos Sociales Europeos. Ella es, además, formadora certificada en Igualdad Hombre y Mujer, y ha contribuido además a numerosas publicaciones en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad entre las mujeres y hombres a nivel nacional e internacional. Es un gusto tenerte con nosotras. Ana Sofía, te damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí con vosotras y vosotros. El Lobby Europeo de las Mujeres, para quien no sabe, es una ONG que trabaja para promover los derechos de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres, fundada en 1990. Es la organización de coordinación más grande de las asociaciones de mujeres de la Unión Europea. Se extiende a organizaciones de 26 Estados Miembros de la Unión Europea, tres países candidatos, Reino Unido, Islandia, y de las siete organizaciones europeas. Somos más de 2.000 asociaciones de mujeres. El Lobby trabaja estrictamente con las instituciones europeas y con las organizaciones de la sociedad civil. Y tiene un observatorio, el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres. Y trabaja en este ámbito todas las formas de violencia contra las mujeres. Fue criado en 1997. Y sus objetivos son de identificar problemas críticos y emergentes con el fin de alimentar el trabajo de las políticas del lobby europeo de las mujeres, políticas mejoradas y provisión de servicios para la prevención y el apoyo a las mujeres víctimas de la violencia. El Observatorio hace un seguimiento de los compromisos a nivel local, regional, nacional y europeo, destacando avanzos y retrocesos y además aporta datos relevantes. Tiene 3 de 2 países en este momento y 8 organizaciones internacionales. El Lobby Europeo de las Mujeres trabaja en el concepto del continuum de la violencia. La violencia contra las mujeres es una violación sistémica a largo plazo de los derechos de las mujeres, que era previa a la pandemia de COVID. Es causa y consecuencia de la desigualdad entre mujeres y hombres. Y se manifiesta de maneras continuas y múltiples, interrelacionarias y recorrientes, en una variedad de contextos, del privado al público, incluyendo tecnología, y en el mundo globalizado contemporáneo, ultrapasa las fronteras. En toda Europa, nosotros sabemos que la violencia machista ha disparado durante la pandemia de COVID, lo que hace aún más evidente la magnitud de la epidemia de violencia en todos los ámbitos y sectores de la vida, incluyendo el hogar, la violencia infligida por la pareja, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violación, la mutilación genital femenina, la explotación sexual y el tráfico, el acoso y el acceso, incluso en espacios digitales, son una inaceptable realidad para todas las mujeres en la Europa. Algunas cifras en Europa mostran que un terzo de las mujeres sufrió violencia físico-sexual desde los 15 años. 43% de todas las mujeres sufren violencia psicológica de la participación de la pareja desde los 15 años. 50% de las mujeres fueron acosadas sexualmente. 95% de todos los datos de violencia tienen lugar dentro del hogar con violencia masculina contra las mujeres. Es importante decir también que las mujeres con discapacidad tienen un 40% de más probabilidades de ser víctimas de violencia doméstica que las mujeres sin discapacidad. Los estudios estiman que 30% de las mujeres migrantes indocumentadas han sido víctimas de violencia doméstica durante los 12 últimos meses en Europa. Una en cuatro mujeres mayores de 60 años han sufrido abuso y violencia en los últimos dos meses. Esto significa que 62 millones de mujeres en la Unión Europea han sufrido violencia física y sexual desde los 15 años. En conjunto, la violencia contra las mujeres amenaza la seguridad de la mitad de la población de la Europa, afectando más de 250 millones de mujeres y niñas. Ana Sofía, disculpa la interrupción. Queríamos pedirte si puedes ir un poquito más lento para facilitar la traducción. Muchas gracias. Entonces, en 2017, la Unión Europea firmó el Convenio de Estambul. Es la confesión del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y niñas, así como la violencia doméstica. Y este convenio incluye todas las formas de violencia. Y sí, en 2017, la Unión Europea ha enviado un mensaje político muy contundente sobre su compromiso de, por fin, a la continua violación de los derechos humanos, que es la violencia. Pero, en 2020, los países de la Unión Europea no han sido capaces de llegar a un acuerdo sobre la adhesión al convenio. Sin dicha adhesión, el convenio no es eficaz, quedando las mujeres de toda Europa desprotegidas. Es verdad que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea han ratificado el convenio, pero hay una minoría de países que están a bloquear la adhesión por la Unión Europea, ha entendido los avances. Además, respaldado por una campaña de noticias falseadas de Vade al-Cabo por ciertos grupos, ha habido iniciativas recientes de este año en países como Polonia, que están considerando abandonar el convenio. O Hungría, que propone no seguir adelante con la ratificación. Este convenio es muy importante para las asociaciones de las mujeres en los países todos. ¿Por qué? Porque es estructurado en los tres P's, la prevención, la protección, la persecución penales, y los dos P's, políticas integradas y parcerías. El convenio de Estambul reconoce que la realización de lluvia y de facto de la igualdad entre mujeres y hombres es un elemento clave de la previsión de la violencia contra las mujeres. También dice que la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre. Entonces, reconece la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres. Y que está baseada en el género. Y que es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantienen a las mujeres en una posición de subordinación. Es que hay las mujeres y reconoce también que son más dispuestas que los hombres a un riesgo elevado de violencia baseada en el género y que la violencia doméstica afecta a las mujeres de manera desposicionada. Entonces, en este contexto, que no es fácil en este momento en la Unión Europea, tenemos otras iniciativas que son importantes de mencionar. Este año ha sido lanzada la estrategia de la Unión Europea sobre la igualdad de género hasta 2025. Este año también, o mejor diciendo, el plano de trabajo de la Comisión Europea para 2021 incluye una propuesta legislativa para cubrir ciertas formas de violencia contra las mujeres. Y el trío de presidencias del Consejo de la Unión Europea actual, que es compuesto por Alemania, Portugal y Esborgenia, se han comprometido a trabajar para por fin a la violencia contra las mujeres y las meninas y promover el convenio de Estambul. Esto es positivo, pero el bloqueo a la ratificación del convenio por la Unión Europea es un problema muy grave. Si estas otras medidas son importantes de ser implementadas, la verdad es que es difícil de hacerlo y si no hay, por ejemplo, una estatística oficial de víctimas. Si, por ejemplo, no hay una legislación homogénea en todos los países de la Unión Europea, por ejemplo, sobre el feminicidio. El convenio de Estambul permitiría tener todo esto, pero no ha sido ratificado. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Una de las medidas que está en este momento a ser considerada es de incluir la violencia doméstica en los llamados, denominados, erodelitos. Por otro lado, hacer algunas recomendaciones sobre la prevención de prácticas asesivas, que incluye la necesidad de medidas preventivas e educación. Imposionar una red de la Unión Europea sobre la prevención de la violencia de género y violencia doméstica. Propondrar una norma de servicios digitales para esclarecer las responsabilidades de las personas que cometen violencia en línea, porque sabemos que una en cada 10 mujeres es víctima de violencia en línea en la Unión Europea. Trabajar para la reivindicación de la trata de seres humanos y los abusos sexuales a menores. Sabemos que 95% de las víctimas de tráfico para la Unión Europea para exploración sexuales son mujeres y niñas. Y trabajar más en combater los estereotipos sexistas. Los actos sexistas a nivel individual, colectivo, sistémico. Muchas veces los individuales parecen ofensivos, pero creen un clima de intimidación, miedo e inseguranza. Y todo eso contribuye a la aceptación de la violencia, especialmente contra las mujeres y las niñas. También... Disculpa, Ana Sofía, queda un minuto. Muchas gracias. Peço-me desculpa, Ana Sofía, faltaría solo un minuto, por favor. Solo un minuto, está bien. Sí, exacto. Obrigadísimo. Obrigada. Gracias, gracias. Entonces, deseo también que la Directiva de Protección de la Víctima que existe en la Unión Europea establece normas mínimas sobre los derechos del apoyo y la protección de las víctimas. Y en ese contexto, hay una nueva estrategia sobre los derechos de las víctimas, desde el 2025, que va a hacer una campaña sobre los derechos de las víctimas, formación para autoridades judiciales y policiales y financiamiento para las organizaciones en el terreno y intercambiar buenas prácticas. Deseo también que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género mide las brechas existentes entre mujeres y hombres. Ese índice de igualdad de género tiene una dimensión cualitativa sobre la violencia contra las mujeres. Pero el problema es que no hay estatísticas armonizadas en la Unión Europea. Entonces, el dato que es aquí no puede tomarse como cierto. La Unión Europea va a hacer con Eurostat una encuesta para obtener cifras actualizadas sobre la violencia contra las mujeres y se esperan resultados finalmente armonizados en 2023. Finalmente, de decir que la violencia contra las mujeres es continua, es mundial y que el lobby europeo de las mujeres está envolvido con la Comisión Europea en la Colegación de Acción contra la Violencia de Género del Foro Generación e Igualdad y también a través de mí en la Iniciativa Spotlight en el Grupo de Referencia Global de la Sociedad Civil. Para terminar, decir que no puede haber paz y seguridad mientras las mujeres temen por su seguridad en sus hogares, sus hogares de trabajo, zonas públicas o en el Internet. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Sofía, por darnos este panorama tan completo sobre las cifras sobre violencias contra las mujeres en Europa y los avances normativos también que han habido en la materia, así como sus instituciones claves. También te agradezco el hecho de enfatizar categorías de mujeres que pueden estar más expuestas a las violencias, como las mujeres migrantes, adultas mayores y aquellas que están en situación de discapacidad, que, bueno, sobre todo debieran ser mayormente integradas en el ámbito de las políticas públicas en cualquier contexto, pero en el contexto latinoamericano también, ¿cierto? Creo que hay desafíos compartidos entre América Latina y Europa, todo lo que tiene que ver con mejorar y avanzar en los registros sobre feminicidios, armonizar las estadísticas sobre las violencias contra las mujeres e ir ampliando también el marco normativo para poder integrar violencias que hoy día son emergentes y cada vez más visibilizadas, como la ciberviolencia. También dentro de esta reflexión sobre los puentes entre América Latina y Europa, creo que es importante mencionar cómo han dialogado o cómo pueden dialogar estos marcos de referencia que existen en América Latina, como la Convención Belén do Pará y la Convención de Estambul. Sabemos que en América Latina la Convención Belén do Pará ha hecho un aporte importantísimo para poder definir distintos tipos de violencia y de ahí fundar leyes integrales que hoy día existen en más de 13 países y también todo lo que tiene que ver con la complementariedad que existen entre estos dos instrumentos, el hecho también de que la Convención de Estambul amplía esta definición de violencia, reconoce la violencia contra las mujeres migrantes, destaca la protección de los niños y niñas frente a la violencia doméstica y también introduce la noción de consentimiento en la violencia sexual que ha permitido también fijar un estándar nuevo en todo lo que son las normas relativas a la violación. Bueno, no quiero extenderme más, quiero agradecer una vez más a nuestras excelentes panelistas, Verónica y Ana Sofía. Ahora voy a dar la palabra a mi colega Alfonso Martínez y coordinador adjunto del área política de igualdad de género del programa Eurosocial. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos en Europa y en América Latina. No sé si me están viendo. Buenos días a todas y todos. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias a las panelistas, a las autoridades presentes, a Ana. La verdad, creo que ya hay materia de discusión. Por favor, no duden en hacer sus preguntas a través del chat. Lo que vamos a hacer, nosotros vamos a recopilar sus preguntas y vamos a pasárselas a las expertas. Tenemos más de 100 participantes. La verdad, estamos muy contentas y muy contentos, muy orgullosas y orgullosos de poder tener esta convocatoria. Sabemos que es difícil, sobre todo, que de esta semana han habido muchos webinarios y muchas iniciativas. Pero bueno, estamos agradecidos y agradecidas con la participación de estas más de 100 personas expertas que vienen tanto de Europa como de América Latina. Estábamos leyendo en el chat que vienen de Uruguay, vienen de países europeos como Bélgica, Francia, España. Entonces, muchas gracias de verdad y no duden en preguntar. Y ahora bien, como queremos hacerlo, queremos hacer esto un poco más participativo, les voy a pedir que vayan a la página de internet menti.com, lo estoy apuntando, por favor, en el chat. Y yo les voy a dar un código y vamos a hacer una pregunta previamente de cada panelista. Y ahorita explico. Vamos, este segundo bloque de panelistas, lo que busca es, bueno, hablar de las experiencias y de los aprendizajes del programa desde una perspectiva casi del terreno, desde una perspectiva de lo vivido, de cómo se ha desarrollado el trabajo a través de tres personas expertas clave que nos han acompañado durante estos tres años del programa, del componente del área de políticas de igualdad de género. Las tres personas expertas tenemos, la verdad, un orgullo de trabajar con esta calidad de personas expertas. Solamente son una muestra, ¿eh? De hecho, tenemos un panel, un vivero de expertas y expertos muy amplio en el programa. Estamos hablando de Heinrich Getzlager, que es experto del programa. Estamos hablando de Maite Albagli, que es experta también, y de François Hotz, una visión euro-latinoamericana. Con estas tres personas expertas, lo que queremos es representar una diversidad en los apoyos del programa, una amplitud de acciones. Tanto Heinrich Maite como François han trabajado en más de 10 países en América Latina, en diferentes temas, trabajado con diferentes actores, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y también, tanto como con instituciones y ministerios de la mujer, como con institutos de estadística o como defensorías públicas. Entonces, es una pequeña muestra de la gran riqueza del programa, de estos intercambios europeos y latinoamericanos. Ellos y ellas han trabajado en protocolos de actuación, en estadísticas, en encuestas de violencia, en líneas telefónicas, en atención a agresores y masculinidades. Entonces, antes de pasar la palabra a Heinrich, por favor, nuevamente, les vamos a enviar en menti.com y les doy el siguiente código, que es el que les va a servir para contestar a la primera pregunta, que es la siguiente, rápidamente. La siguiente pregunta es, según ustedes, ¿cuáles serían los tipos de violencia que ustedes consideran prioritarios de abordar en las políticas públicas de América Latina? Vayan a menti.com, pongan este código que estoy poniendo en el chat y vamos a tener una nube de palabras para entender cuáles son los tipos de violencias que ustedes consideran prioritarios de abordar en las políticas públicas de América Latina. Doy la palabra a Heinrich, experto del programa Eurosocial Plus. Heinrich, te toca. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a Eurosocial y a todo el equipo, concretamente a Alfonso y a Ana, por organizar este evento y por invitarme a participar en él. También felicitar a Eurosocial por incluir entre todo el abanico de acciones y asistencias que antes nos explicaba Verónica, también el abordaje de la raíz del problema, que al fin y al cabo es el machismo y las violencias que ejercen los hombres. Como decía antes, Alfonso, voy a dar un pequeño testeo, una pequeña compartición de la experiencia que he tenido el privilegio de tener en tres de las asistencias técnicas en las que he participado. No sé si podemos ver el PowerPoint, que han sido en Uruguay con el Instituto de las Mujeres y el Consejo Nacional Consultivo de la Lucha contra la Vivencia Doméstica de 2018 a 2019, y dos proyectos que han comenzado este año con la defensa pública y el Poder Judicial en Costa Rica y en México con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Brevemente, algunas experiencias de estas consultorías respecto a la intervención con los hombres agresores y a la implicación de los hombres en la transformación de la masculinidad en la lucha por la igualdad. Concretamente, en la consultoría y el intercambio, en realidad, en Uruguay con el Instituto de las Mujeres, hicimos tres estancias de trabajo en Uruguay desde la Asociación Conexos, en la que trabajo aquí en Barcelona, en la que formamos los equipos que trabajaban ahí con los hombres con medidas de protección que llevaban tobilleras sobre la violencia que hacían, formamos esos equipos que ya estaban muy bien formados, en realidad fue más una supervisión de estos equipos y una reflexión conjunta sobre el modelo de trabajo, sobre las dificultades que se encontraban en estos momentos en su labor y la ampliación del modelo y del proyecto de atención a agresores. Y en raíz, en base a estas reflexiones, desarrollamos una caja de herramientas para la atención a los varones que les ayudara a llevar a cabo esta ampliación del proyecto. Por otra parte, había una visita también de trabajo de las compañeras de Uruguay y de Guatemala a Europa, con una visita de estudio a diferentes programas de atención a agresores en España y algunas actividades formativas y lo que fue un highlight muy especial también para las compañeras, la participación en la conferencia anual de la Red Europea para el Trabajo con Agresores, BBP-GEN, en Creta, en el 2019. Y las propuestas que salieron principalmente en esta asistencia, a raíz de la reflexión sobre el trabajo que estaban haciendo los equipos, un trabajo muy buen hecho, con estos hombres que llevaban tubilleras, que eran hombres con un riesgo alto de ejercer violencia, con múltiples problemáticas añadidas, a veces trastornos mentales, a veces consumo de sustancias, y muy habitualmente con mucha resistencia y muy poca motivación para el cambio. Los negadores rígidos, los llamaban los y los profesionales, pues la propuesta era limitar el trabajo con ellos a un acompañamiento, una gestión del riesgo y solo hacer un trabajo de transformación y realmente de cambio respecto al uso de violencia, si eso era posible. Y formamos a los equipos en estrategias relacionales y motivacionales para aumentar estas posibilidades. Y por otra parte, ampliar realmente la oferta de este proceso de transformación y de cambio a varones con algo más de motivación, condenados con menos riesgo o también voluntarios derivados de otros servicios sin que hubiera una condena judicial. Y eso implicaba la necesidad de la formación de los servicios, posibles servicios derivadores de salud, servicios sociales, de protección a la infancia, etc. Por otra parte, podemos pasar. En Costa Rica hemos empezado con la defensa pública del Correo Judicial conjuntamente con Marisol Lila, otra experta de la Universidad de Valencia, la adaptación de un programa de intervención para agresores que ya está consolidado, el programa Contexto que se desarrolla desde hace muchos años en la Universidad de Valencia, al contexto local de Costa Rica y también al contexto legal y cultural concretamente y a vez haciendo una actualización y revisión del programa. Y por otra parte, la importante integración de este programa de atención a varones agresores en la red interinstitucional contra la violencia de género, creando, intentando crear alianzas con instituciones públicas y entidades privadas y la creación y la creación de protocolos de coordinación para que esta atención a los varones tenga la seguridad y el bienestar de las supervivientes mujeres y niños y niñas en su centro y no las ponga en peligro. y a la vez hemos empezado una consultoría en México con el Centro Nacional de Equidad de Género y Isolos Reproductiva que tiene estos cuatro aspectos y que estamos en el proceso de ver en cuáles nos centramos. Por una parte, dada la pandemia y el confinamiento, algunas recomendaciones para la adaptación de la intervención con varones agresores a esta situación. Hay un programa muy bien elaborado y muy extenso de intervención con varones con más de mil grupos que se llevan a cabo al año y ahí también se plantea la revisión de esta metodología de intervención a raíz de las sugerencias que en los últimos años las personas facilitadoras han hecho y sobre todo la revisión y ampliación de la metodología de evaluación que es un aspecto fundamental en el trabajo con agresores para comprobar si realmente contribuyen a la seguridad de las víctimas y al cambio y la radicación de la violencia y ahí estamos viendo hasta qué punto se puede adaptar una herramienta creada en Europa en un proyecto de My Impact que ahora distribuye y gestiona la red europea para el trabajo con agresores y por otra parte estamos viendo hasta qué punto es posible ver transportar digamos adaptar herramientas de detección a borraje y derivación de varones de estos servicios básicos desde servicios de salud servicios sociales servicios de protección a la infancia para que puedan detectar la violencia en varones y derivarlos posiblemente a a los servicios para para agresores y ahí vemos en estos tres ejemplos para concluir diferentes contribuciones para hacer que la intervención con varones que ejercen violencia sea más efectiva y sobre todo más segura para mujeres y niñas y niños a través del cambio de experiencias a través de la formación y supervisión de equipos y a través de la adaptación de buenas prácticas europeas al contexto de América Latina como pueden ser los diferentes estándares de calidad que existen en Europa la herramienta de evaluación impact el modelo engaged de formación a profesionales de servicios básicos de la intervención con texto las recomendaciones sobre la adaptación de los servicios en tiempos de COVID y por otra parte también el transfer de buenas prácticas de América Latina a Europa como puede ser la integración de trabajo con supervivientes mujeres sobre todo y agresores donde en muchos países de América Latina está más avanzada que en Europa la prevención comunitaria las campañas publicitarias dirigidas concretamente a hombres también la creación de sinergias entre diferentes organismos y proyectos como la iniciativa Spotlight que ya se mencionó y que me parece especialmente interesante la participación y colaboración en redes y ahora todo se pasa al espacio digital se facilita la sinergia que se ha creado con la red europea para el trabajo con agresores de violencia doméstica en estas jornadas en Creta hubo la primera participación de las compañeras que venían de Uruguay y Guatemala y ya en las jornadas anuales de este año han ofrecido talleres las compañeras de América Latina en estas jornadas han participado de diferentes webinarios y se ha empezado a crear ahí un intercambio y una colaboración entre redes muy interesante con eso concluyo muchas gracias muchas gracias Heinrich la verdad muchas gracias por esta experiencia la verdad es muy importante tener herramientas de política pública que podamos aprender con las cuales podamos construir mejores políticas de lucha contra la violencia de género las violencias de género y la contribución europea de la sociedad civil de las instituciones es muy útil no para adaptarla directamente pero para intentar abrir paradigmas intentar sondear sobre innovaciones y porque a veces sabemos que bueno en América Latina no tenemos las mismas condiciones los mismos financiamientos la misma capacidad de algunas organizaciones de la sociedad civil pero bueno es importante intentar tener en mente estas herramientas muchas gracias Heinrich y muchas gracias por su participación en Menti estamos haciendo vamos a hacer un poco la restitución al final de las preguntas al final de los paneles la siguiente panelista es Maite Albagli experta en todo lo que es encuestas de violencia líneas telefónicas fue director del planning familiar de Francia franco-chilena la verdad experta tradicional de algún modo de eurosocial histórica en ese sentido en el buen sentido de la palabra y bueno estamos muy encantados de poder contar con su presencia antes de darte la palabra Maite damos la otra pregunta en Menti la otra pregunta que tenemos es ¿qué ha aportado o puede aportar el programa eurosocial en las luchas contra las violencias de género? estoy poniendo la pregunta en el chat y estoy poniendo también el código en el chat para que puedan ir a menti.com y podamos tener su participación si tienen también preguntas para Heinrich o para Maite o para los otros panelistas no duden en escribirlas en el chat Maite muchas gracias Hola a todos a todas gracias por la invitación ciertamente soy la más histórica quizás incluso la más adulta pero eso bueno no tiene mucha importancia quisiera hacer mi presentación voy a seguir un poco el plan que se parece mucho al plan de Heinrich de las actividades y las acciones que hemos estado desarrollando estos últimos tres años con eurosocial pero voy a hacer como soy desordenada y me gusta a mí el diálogo con ustedes voy a hacer algo que voy a tratar un poquito más dialéctico digamos si es que se puede mi obsesión durante mucho tiempo ha sido lo que no se pregunta no se sabe y si no se pregunta y no se sabe no se pueden hacer políticas públicas para solucionar los problemas por eso es que desde hace ya mucho tiempo estoy trabajando primero en Francia y también en América Latina en la medición de la violencia porque es medir para actuar si no se mide no se puede actuar entonces para mí ha sido muy importante de poder implementar y apoyar distintas encuestas en América Latina y también en Europa donde trabajé en la Europa en la encuesta europea y la encuesta francesa sobre violencia y ahora trabajé en la encuesta de Ecuador de Chile y Argentina y lo que me parece lo más relevante en todo esto aparte del apoyo y el apoyo técnico es el apoyo político que Eurosocial a través de mi persona pudo entregar a estos distintos países a estas distintas encuestas porque cuando se dice una encuesta violencia claro uno podría decir hay una encuesta por ejemplo en México que es un poco la biblia de todas las encuestas pero desgraciadamente las encuestas no se pueden plasmar en cada realidad y política y social y económica entonces nuestro trabajo a través de Eurosocial ha sido poder adaptarse a la realidad y a lo que pedía cada país la primera encuesta la buena vuelta es la encuesta en Ecuador y nuestro trabajo en Eurosocial fue la construcción de indicadores y lo más importante y la formación de las capacitadoras ¿por qué? porque cuando se habla de encuestas no solamente es la encuesta lo importante también porque se deja un poco de lado y nos hemos dado cuenta que es importante la creación de la encuesta la creación de los indicadores y también de la metodología y el manual y la formación y capacitación de las capacitadoras porque las capacitadoras tienen que también poder escuchar y poder entender y poder entender lo que es violencia o sea las encuestas violencia no se hacen como una encuesta para vender cocina entonces el trabajo de capacitación es mucho más importante que cualquier otra encuesta esta encuesta también tiene otra importancia que la anterior encuesta en 2011 era bastante más acotada en el sentido que no se integraba toda la parte económica no se integraba toda la parte de violencia patrimonial no se integraba también una parte muy importante que era la violencia ginecoptétrica y también otro otro punto que se adoptó en esta encuesta son las mujeres mayores todo lo que es la violencia a partir de mujeres de los 60 años el trabajo fue muy interesante la encuesta se llevó a cabo de manera satisfactoria y los resultados pudieron entregarse hace 6 meses con este trabajo y también porque Eurosocial ha mantenido y eso es muy importante todas estas reuniones la primera en París la primera en Costa Rica la segunda la segunda en París muy importante en la Mezón de Anas y Platín la tercera en México donde se pudo aunar y hacer que la gente se conociera y que pudiera intercambiar ya a nivel latinoamericano sobre las necesidades de cada país cuando hicimos esta reunión en París la 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 ministra de la mujer chilena que no tenía estipulado hacer una encuesta pero también que tenía tenía que hacerla pero no lo tenía visualizado porque no tenía los medios pidió a Eurosocial un apoyo vamos a la otra de positiva por favor un apoyo específico para para apoyar ah perdón es la 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 puedes pasar a la a la a la siguiente eso a Chile y entonces tuvimos que adaptarnos porque finalmente el ministerio de la mujer quería hacer una encuesta nacional sobre violencia y al pasar de los tiempos y con el apoyo de Eurosocial nos dimos cuenta que no tenía la capacidad ni en términos de profesionales ni en términos financieros para hacer una verdadera encuesta eh violencia y que tuvimos que hacer podríamos haber dicho no se puede hacer hasta luego lo que nosotros hicimos con el apoyo el apoyo de Eurosocial es decir cómo podemos integrar una no es un modo sino que al interior de una encuesta que ya existe y que es una encuesta que no nos satisfacía porque era una una encuesta por la subsecretaría del delito donde mostraba solamente la parte de denuncia y la parte más de 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 cómo decir de cifras duras nosotros con el trabajo de Eurosocial y Ministerio de la Mujer logramos modificar de manera importante esa encuesta para integrar una pregunta en cada módulo para medir la violencia hacia las mujeres esta no es la encuesta que nosotros queríamos ni el ministerio quería pero se parece mucho a lo que podría ser la base para una encuesta nacional de violencia hacia las mujeres hecha y monitoreada por el ministerio de la mujer porque digo esto porque también es muy importante una vez que están los resultados de saber cómo se leen los resultados yo pienso que la lectura de los resultados por el ministerio del interior y la subsecretaría del delito no es la misma lectura de los resultados que podría ser el ministerio de la mujer por eso que es muy importante con esos datos ya son lecturas distintas que se pueden hacer y eso es un trabajo que eurosocial debería continuar hacerlo haciéndolo con el ministerio de la mujer en el andar de estas encuestas nos encontramos con podríamos pasar a argentina por favor con la encuesta argentina esta encuesta era una encuesta que debía hacerse con el ministerio de la mujer que era el instituto de la mujer y los cambios políticos los cambios sociales las posibilidades concretas hicieron y la intervención de Spotlight hicieron que la encuesta tal como la habíamos pensado e imaginado no iba a ser posible pero sí iba a ser posible hacer una encuesta con el ministerio con el instituto de estadística con Spotlight y con Eurosocial para modificar la encuesta que se había hecho anteriormente y hacer una encuesta en tres regiones importantes en Argentina que pudieran rescatar la situación hoy día que están viviendo las mujeres esta encuesta hicimos el piloto en febrero del 2019 y nos encontramos al mes de marzo cuando íbamos a lanzar esta encuesta que vino el COVID y vino el confinamiento que se hizo ahí y en eso yo agradezco mucho tanto Spotlight como Eurosocial que pudimos adaptarnos a la realidad y hoy día lo que hicimos en Argentina durante todos estos meses es que vamos a hacer una encuesta la primera encuesta en América Latina que tenga en cuenta todo el periodo del confinamiento y cuáles son las violencias que son tipificadas anterior ante los 12 meses en la vida anterior y también con todo lo que ha pasado con el COVID y esto me parece muy interesante porque va a responder a una necesidad que van a tener todos los países de saber las consecuencias de la pandemia en la violencia hacia las mujeres y la posibilidad de hacer módulos más focalizados en eso la cuarta acción que hicimos es con México porque lo importante es hacer encuestas pero también es saber cómo se está respondiendo hoy día en pandemia y no en pandemia a las mujeres víctimas de violencia y específicamente en México donde no hay una línea telefónica específica para responder a violencias a las mujeres vimos que había una necesidad absoluta de formar los operadores y los operadores que responden en el 911 que es urgencia a todo tipo de urgencia hacer una formación de lo que era la violencia y lo que ellos están posibilidades de escuchar porque si no están en la capacidad y formados para escuchar no se va a escuchar y no se va a poder responder de manera interesante a lo que las mujeres están pidiendo en este minuto este es un proyecto que se hizo a través de la formación por web porque no se pudo lo que queríamos hacer una capacitación presencial no se pudo hacer pero hicimos una que podría decirse que es también la base a una formación de más largo aliento quisiera terminar diciendo que el programa eurosocial si bien se ha adaptado a cada realidad yo pienso que hay una obligación para este programa sobre todo con las condiciones políticas que se está viendo en América Latina de estas políticas cambiantes también en Europa pero en América Latina que el programa se tiene que enriquecer en el sentido de trabajar con los gobiernos absolutamente pero también poder trabajar e incitar a trabajar juntos los gobiernos la academia y las asociaciones de la sociedad civil ¿por qué? porque toda la situación de la violencia hacia las mujeres las primeras que estaban trabajando y denunciando y haciendo posible proyectos pilotos son las asociaciones de la sociedad civil y lo siguen haciendo la segunda cosa es que hay que formar liderazgos integrales ¿qué es lo que quiere decir eso? que no solamente son expertos técnicos sino que son expertos que entienden la realidad de las situaciones políticas en cada región porque eso hace que se pueda hacer el trabajo que está puesto en los términos de referencia de las acciones pero también de ir más allá para contextualizar un poco el trabajo en la realidad política a los países es muy importante también lo que se hizo y en eso felicito agrosocial de poder intercambiar para hacer posible que haya trabajo a nivel regional es muy interesante lo que decía Verónica Aranda que las políticas públicas están muy adelantadas en términos de las definiciones de políticas públicas en América Latina pero que hay un problema grave en la implementación de esas políticas entonces es importante la legislación pero también es importante de poder capacitar capacitar a quién en lo que es las políticas públicas a los jueces a los médicos a las matronas a los policías a los educadores porque son ellos los que van a ser posibles de luchar contra la violencia hacia las mujeres quisiera terminar diciendo que estoy muy preocupada y quiero plantearlo delante de todo el mundo de la salida de la crisis del COVID me da mucho susto que el problema económico que se generó por esta pandemia se resuelva a través de sacar a las mujeres de los trabajos que sean las primeras personas que sufran de esta violencia económica ¿por qué digo esto? digo esto porque la la situación de la violencia económica que hemos estado escuchando a través de toda la respuesta a las líneas telefónicas en Europa y en América Latina para las mujeres el hecho de poder salir a trabajar mismo que haya violencia en los trabajos no lo negamos pero era una situación de escape que permitía a las mujeres de vivir esta violencia y poder seguir funcionando esto de tener las metidas en el ambiente del hogar y no tener la perspectiva que van a poder salir en un momento dado a mirar el mundo de otra manera me tiene muy preocupada porque yo creo que efectivamente se va a resolver el problema de la crisis económica a través de trabajos para los hombres y volver al trabajo a los hombres y no a las mujeres entonces eso es lo que con eso quisiera terminar diciendo que gracias por haberme integrado el antiguo equipo de la social y el actual equipo a todas estas posibilidades de trabajar en estas dos regiones en América Latina y en Europa muchas gracias para nosotros al contrario para nosotros es un placer tener personas expertas como tú como Françoise como Heinrich como tantas otras que están conectadas y que no están conectadas ahorita siguiéndonos en el webinario con las cuales podemos también aprender incluso como equipo de Eurosocial aprender intercambiar y siempre con esta mirada cruzada Europa América Latina como valor agregado del programa Eurosocial un programa flexible orientado a la demanda pero que también podemos sobre todo podemos aprender mutuamente tanto de Europa como América Latina y gracias también por tus llamados de atención en ese sentido importante cómo vamos a salir de la pandemia que sea una recuperación una reactivación inclusiva que tengamos tomamos esta oportunidad para hacer una recuperación con enfoque de género que a veces el quédate en casa es más peligroso incluso la ex ministra francesa decía que las mujeres tienen que salir en Francia ahora se necesita una autorización para salir y ella decía salgan si tienen que salir si sufren violencia no es necesario que tengan atestación vayan a la comisaría no es necesario que tengan una autorización salganse de sus casas entonces hay el peligro a veces de quedarte en casa lo que estamos viviendo en la pandemia muchas gracias Maite final last but not least François Roth que nos ha apoyado también desde los inicios de esta de este componente de esta fase del programa euro social nos ha apoyado desde la perspectiva regional en Argentina en México la verdad bueno abogada de formación y ha trabajado en distintas organizaciones internacionales trabajando para protocolos de actuación litigios de violencia feminicida y feminicidios muchas gracias estoy también apuntando en el chat la otra pregunta en Mentimeter que es para quienes hayan tenido o tienen acciones de euro social cómo pueden evaluar el apoyo técnico del programa les voy a poner la pregunta y el código en el chat François te toca buenos días a todos y a todas realmente es un gusto estar con ustedes el día de hoy y agradezco muchísimo euro social por la invitación he tenido un privilegio inmensa inmenso de trabajar desde hace tres años con euro social en diferentes países como lo subrayó Alfonso y quiero aquí agradecer y felicitar los equipos de euro social con los cuales he trabajado realmente su apoyo sus guías su expertizaje en diplomacia son de subrayar porque no necesariamente las relaciones son siempre fáciles y realmente tener un apoyo detrás es muy importante y realmente también es aunque estemos a distancia y no necesariamente integramos siempre los mismos equipos nos sentimos parte de ese equipo como consultora independiente voy a referirme a algunas de las acciones a las cuales he participado pero también a las cuales que he podido ver alrededor de las acciones que he trabajado sobre las cuales he trabajado la primera o el primer eje sobre el cual he trabajado fue la elaboración de herramientas jurídicas prácticas para los ministerios públicos fiscalías o curadurías en América Latina y ha sido en particular el caso en Uruguay y primero en Argentina y en Uruguay con el protocolo de investigación y litigio de los femicidios también quiero referirme al trabajo que se ha desarrollado con otra consultora pero que ha sido muy importante y lo van a saber porque después a nivel regional que es el protocolo regional de investigación de las violencias contra las mujeres que han sido desarrollados con la red que es la red especializada de género de la Asociación Iberoamericana del Ministerio Público y el trabajo que hicimos en conjunto con ONU Mujeres en el marco de la iniciativa Spotlight que es de recoger las buenas prácticas de los ministerios públicos en las respuestas a las violencias de género contra las mujeres en marco del COVID-19 y esa recolección de información ha logrado dar lugar a la redacción la elaboración de recomendaciones que son bastante únicas dirigidas a los ministerios públicos de actuación durante el COVID-19 para responder de manera prevenir y responder de manera adecuada a la violencia contra las mujeres El segundo eje al que participé fue la evaluación de políticas públicas en particular la evaluación del mecanismo de alerta de género en México con mujeres es un mecanismo federal pero de aplicación en las entidades federativas y realmente ha sido un trabajo de campo muy de la mano con mujeres y que han mostrado resultados y ahora lo voy a explicar y finalmente son avances en las prácticas jurídicas esas son dos iniciativas que van de la mano una a la cual no participé pero que es fundamental es una iniciativa que fue desarrollada en Argentina en Argentina con especialistas de renombres internacionales y que fue un estudio sobre la adaptación de la teoría del delito a los casos de mujeres imputadas en contextos de violencia o de vulnerabilidad en base a ese trabajo que fue desarrollado con la Defensoría Pública de Argentina estamos desarrollando ahora en Colombia pero con la Fiscalía General de la Nación un trabajo similar pero que busca elaborar guías para los fiscales no para los defensores públicos sino para los fiscales para evitar justamente que esos casos sean judicializados los casos de mujeres típicamente mujeres víctimas de violencias que son acusadas de agresión contra sus agresores que en esos esos casos no sean llevados a la justicia por los ministerios públicos eso es el marco del trabajo que he realizado que ha permitido y que me parece importante resaltar el primero es que realmente permite ha permitido avances cruciales en temas centrales en la agenda de América Latina y especializada el protocolo el femicidio es un punto central en materia de violencia contra las mujeres o de políticas de violencia contra las mujeres en América Central en América Latina y el programa de lo social realmente ha permitido desarrollar herramientas prácticas muy prácticas para poder dar lugar a una respuesta efectiva en particular de los ministerios públicos en esa materia también ha permitido el desarrollo de conocimientos basado en estudios prácticos también lo que recalcaría también es el intercambio entre pares y allí quiero resaltar la experiencia que tuve en Uruguay cuando desarrollé el protocolo de feminicidio en Uruguay lo hice después de Argentina del trabajo similar en Argentina y realmente lo que hicimos es trabajar con el equipo con el cual trabajé en el ministerio público en Argentina en la UFEM para ir y mostrar la experiencia que fue desarrollado en Argentina para los equipos en Uruguay y eso fue fundamental porque más allá de la intervención de una extranjera una consultora extranjera lo que ha permitido es un trabajo entre pares entre dos ministerios públicos con focalizaciones comunes también el trabajo de aerosocial dentro de la red especializada de género de la IAM que es esa red está compuesta de las delegaciones de todos los países miembros de la asociación iberoamericana de ministerios públicos que son 22 y son los puntos focales de género en cada uno de los ministerios públicos la intervención y el apoyo que ha brindado aerosocial en ese marco ha sido muy importante para fomentar intercambio entre pares pero también como alianza estratégica que ese es el tercer punto que creo que aerosocial no ha mostrado su capacidad de no trabajar solo sino pues a través de alianzas de diferentes tipos de alianzas y de redes en América Latina que existen existen bastante pero también de su trabajo muy de la mano con el sistema de la ONU en particular ONU Mujeres dentro del marco de Spotlight pero también del Alto Comisionado de Derechos Humanos con los cuales desarrollamos los el protocolo de femicidio en Argentina pasemos a la otra diapositiva por favor cuáles son los desafíos y las oportunidades el primer desafío que veo que digamos que puedo iba a decir sufrir pero son los tiempos institucionales el programa de aerosocial trabaja con instituciones del estado que no necesariamente tiene tiempos institucionales de proyectos y entonces pues los los proyectos pueden demorar en el tiempo por diferentes razones por pues burocracias y eso pasa en todas las las instituciones hay que tomar en cuenta pues los diferentes procedimientos burocráticos que hay que seguir para lograr realizar ciertas acciones pero también los cambios de equipos puede ser que por que eso sea razón el equipo cambie y por supuesto tiene un impacto sobre la acción y sobre el tiempo de desarrollo de la acción lo lo segundo es asegurar que la acción sea realmente una acción prioritaria estratégica dentro del marco de la institución y no solamente una iniciativa propia de una unidad específica o hasta una persona específica sino realmente que sea apropiada por la institución y que sea una prioridad política para la institución y eso es fundamental especialmente en materia de perspectiva de género y sobre violencia contra las mujeres porque a veces lo que se encuentra es que obviamente es positivo para una institución tener un programa de cooperación sobre violencia contra las mujeres pero para que sea realmente concreto se requiere de la voluntad política real de esta institución finalmente como otro desafío es el seguimiento de la acción es decir pues podemos desarrollar protocolos podemos hacer evaluaciones de políticas públicas que se hace después vamos que a qué sirven esos protocolos a qué cómo cómo ha sido o es el seguimiento que se va a realizar de una evaluación y creo que eso es uno de los retos que se presenta en el proyecto de euro social ahora como oportunidad me parece que justamente ese proyecto permite un puente esencial entre los países europeos y también los países de América Latina pero también con entidades europeas creo que a eso hay que desarrollarlo más aún por ejemplo el Instituto Europeo para la Igualdad de Género puede también ser una institución muy clave para de intercambio con América Latina pero también digamos es importante los diálogos horizontales entre Europa y América Latina es decir no pensar que vamos a América a Europa o vamos a presentar a los latinos proyectos europeos que son muy avanzados de hecho en femicidios Europa está muy atrasada frente a América Latina y creo que Euro Social tiene una una posición clave para fomentar un entendimiento de de los avances a nivel jurídico que se han hecho en América Latina en violencia contra las mujeres y realmente tener ese diálogo muy horizontal entre Europa y América Latina y finalmente creo que también esa oportunidad de trabajar en diferentes países que y donde donde hay desarrollos distintos en materia de violencia contra las mujeres permite un intercambio entre pares y interregionales en América Latina que son muy importantes que se están desarrollando ya pero que se podría fomentar más y me queda solamente decir damos coincidir con Maite sobre mi preocupación desde un enfoque también de justicia frente a la salida del COVID me parece que no solamente es la crisis económica que se avecina o donde está América Latina que se avecina aún más pero la crisis de los sectores de justicia van a estar mucho más grave que lo que se deja pensar y va a afectar y hay muchas posibilidades que vayan a afectar el acceso de las mujeres a la justicia de los casos que ya se han provocado de los casos viejos y de los casos en el futuro es muy importante mantener la importancia del acceso de las mujeres a víctimas de violencia en alto en las agendas de los ministerios públicos de los jueces los fiscales de las defensorías públicas muchísimas gracias que tengan buen día muchas gracias françoise la verdad también muy importante el comentario sobre la parte desde el punto de vista de la justicia la salida de la pandemia lo que va a suceder también derechos de las mujeres bueno muchas gracias a todas y todos por haber participado en Mentimeter les voy a presentar un poco los resultados tenemos también unas preguntas en el chat podemos pasar ya a unos cuantos minutos de intercambio si tienen preguntas pueden seguirlas haciendo yo tengo una antes de que nuestro colega Heinrich se tiene que ir va a pasar de un zoom a otro zoom en estas épocas vamos de zoom a zoom a zoom y tenemos a veces todo el día en zoom entonces Heinrich tenemos una pregunta o un comentario sobre el trabajo con varones agresores una persona que 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 menciona que que es un público olvidado de algún modo pero que es imprescindible no sé si te gustaría ahondar un poco sobre este tema gracias si muchas gracias cada vez menos olvidado tanto la iniciativa de eurosocial de incluir esta línea en sus acciones y asistencias técnicas como lo que nos indica el convenio de istambul que obliga digamos a los estados a ofrecer programas para agresores que estén bien coordinados con los servicios para que de atención a las víctimas y tengan la seguridad y la y el bienestar de las supervivientes en su centro nos indican que ha habido un cambio en los en los últimos años en las políticas públicas en diferentes países hacia la inclusión de este trabajo ya sea con los agresores que han ejercido violencia ya sea políticas públicas dirigidas a la involucración de los hombres en la lucha por la igualdad en la transformación ¿no? de estas masculinidades tóxicas tradicionales hacia modelos de ser hombre más relacionados con la el cuidado la igualdad y el respeto y en ese sentido creo que es positivo ver que en muchos países y también a nivel de la Unión Europea pues hay este camino esta progresiva inclusión de los hombres en las políticas públicas muchas gracias que tengas muchas gracias por haber participado al Zoom y por tu trabajo en el programa de Bursa Social tenemos otra pregunta a lo mejor está un poco más dirigida a Françoise de algún modo bueno ¿por qué no denuncian las mujeres la violencia de género que falla también en las instituciones a la hora de dar respuesta qué podrías decir a esa pregunta Françoise es muy difícil la verdad pero de tu experiencia y lo que has visto también por ejemplo en Argentina Uruguay es especialmente muy amplia puede ser el tema de todo un seminario ¿por qué no denuncian? hay miles de razones por las cuales las mujeres no denuncian razones internas a la familia de no querer de no querer estar poniendo en peligro la familia y hay problemas económicos también que impiden que denuncien porque dependen económicamente de su agresor también hay miedo a tener más agresiones de su agresor en que el agresor no esté viviendo en su casa o esté alejado de su casa pero también realmente hay muchas razones por las cuales las mujeres no denuncian y es muy importante que los actores de justicia manejen esto de manera sin estereotipos de género y sin juzgamiento hacia la razón por la cual no denuncia o se quedó en la casa que es típico ¿por qué se quedó? una de las preguntas de los actores es ¿por qué se quedó en esa relación si le pegaba? pero también las reacciones de las autoridades son también factores que impiden que las mujeres reaccionen la inacción frente a sus primeras denuncias el hecho de que no se la consideren no al nivel de su importancia o que no se le crea eso impide que las mujeres sigan el proceso y eso es muy importante también de considerar los hechos como son una tentativa de femicidio puede ser interpretado como una tentativa de femicidio o como una lesión la diferencia es cárcel o regreso a la casa por el agresor entonces es también la interpretación y el conocimiento de los operadores de justicia sobre la dinámica de violencia contra las mujeres la violencia contra las mujeres no es solamente una violencia dirigida a otros a los que no son hombres es una violencia que tiene características propias y es la razón por la cual se requiere de investigadores que sepan de esas características y es por eso los protocolos son tan importantes y investigar un femicidio no es la misma cosa que investigar un homicidio me quedo hasta ahí porque podría seguir muchas gracias pero son algunas reflexiones interesantes que mencionas y tocas un tema sobre la autonomía económica las mujeres no denuncian porque a lo mejor se quedan en la casa porque también no tienen otra manera de subsistencia o no tienen un trabajo por el cual pueden son independientes económicamente en ese sentido es un tema importante ligado a un comentario que nos hicieron desde Guatemala que desde el Ministerio de Agricultura apoyan emprendimientos rurales de las mujeres para que tengan una independencia y una autonomía económica entonces vemos la ligación muy importante entre las diferentes líneas de acción con las que trabajamos en el programa Eurosocial Maite una pregunta para ti sobre es la última y después hago rápido un análisis del Mentimeter y pasamos y cerramos gracias por estar hasta ahorita estas horas con nosotros Maite una pregunta sobre el trabajo con las encuestadoras en el sentido de que es muy importante trabajar incluso a veces más que las encuestas mismas toda esta capacitación de las personas que encuestan que hacen la encuesta ¿qué opinas Maite? Quizás agregar a la pregunta anterior que tenía porque tiene que ver también con con que tiene que ver también con la encuesta donde se pregunta por qué no denunció qué fue y en el fondo sacar un poco lo que el modelo de lo que ha pasado en estos últimos seis meses siete meses con el COVID que se han abierto otras posibilidades para denuncia que no estaban no estaban mantenidas anteriormente como hacerlo por chat hacerlo no presencial hacerlo por otras vías que permite también porque las las posibilidades de denunciar de repente simplemente porque está lejos de casa o porque no pueden salir entonces son elementos importantes también en tener en cuenta dónde se denuncia y cómo se denuncia la formación de las encuestadoras por qué decimos esto porque no no basta una encuestadora que tenga conocimiento de una encuesta lo que necesitamos también son una encuestadora que tenga conocimiento de lo que es la violencia porque una encuestadora puede hacer que la la persona encuestada no responda a las a las preguntas que se le está haciendo sino que responda lo que la encuestadora quiere escuchar porque hay estereotipos y los estereotipos las encuestadoras también los tienen entonces es indispensable y muy importante y muy costoso pero hay que hacerlo el trabajo de la formación a las personas que van a preguntar o que van a responder el teléfono a las a las víctimas de violencia si no el cuestionario puede ser muy muy importante muy bien hecho y que no no tengamos los resultados que tenemos los verdaderos resultados que estamos buscando y me confirmas Maite que no hay una encuesta latinoamericana compartida sobre violencias de género no no hay una una encuesta latinoamericana perfecto la vamos a hacer con el euro social es uno de los objetivos no sé si alguien tiene preguntas también para para el lobby europeo o también para para Verónica no sé Ana Sofía si quieres comentar algo o Verónica si quieren comentar algo sobre las preguntas que que estábamos aquí tratando sobre los temas solo perdón advertir un poco y que lo vi al pasar en dos comentarios de la y que lo propuso Maite también que es una situación a la que vamos a tener que hacer frente ahora en la inmediatez y es que pasa post pandemia con los altos índices de violencia es fundamentalmente intrafamiliar pero también con una situación económica donde la mayoría de los desempleos tienen rostro de mujer entonces nos vamos a encontrar una situación económica cultural social que juega en desmedro nuevamente de las autonomías de las mujeres y eso creo que es un desafío del que ya debemos comenzar a hacernos cargo y empezar a debatir qué tan necesarias y urgentes son las políticas públicas en este ámbito y yo diría también y que adolecen varios países de América Latina de políticas de cuidado de políticas de intercambio de corresponsabilidad si bien tenemos algunas experiencias positivas falta todavía muchísimo que hacer en esa área específicamente eso quisiera agregar gracias perfecto muchas gracias Verónica Ana Sofía no sé si quieres agregar algo desde el lado europeo también interesante este tipo de reflexiones desde el lado europeo los problemas hay muchos problemas que son similares pero creo que en Europa nosotros intentamos las organizaciones de mujeres de trabajar mucho mucho cerca con las instituciones europeas y en cada uno de nuestros países con las organizaciones los gobiernos nacionales este trabajo en redes es muy importante para nosotras porque nos permite perceber lo que va acontecendo en los diferentes países y hacer un trabajo de presión muy mejor y las asociaciones de mujeres como Maite decía las asociaciones de autorrepresentantes mujeres que han sido víctimas de violencia contra las mujeres saben muchísimo que tiene que tener las condiciones para poder hacer un trabajo tiene que tener los financiamientos necesarios y trabajar continuamente con las otras organizaciones tienen que ser reconocidas como expertas esto es fundamental para hacer avanzar lo combate a la violencia contra las mujeres gracias muchas gracias Ana Sofía rápidamente presentarles lo del Mentimeter tuvimos mucha participación muchas gracias sobre la primera pregunta los tipos de violencias que ustedes consideran prioritarios de abordar en América Latina en la nube de ideas en la nube de palabras se ve todo lo ligado a la violencia sexual violencia doméstica y feminicidio entonces vemos que a pesar de que es una temática que nos demandan mucho en Eurosocial todavía pensamos que hay algo que hacer desde América Latina para intentar reducir y eliminar las violencias domésticas la violencia sexual el feminicidio también se habla de violencia política violencia económica entonces vemos que la violencia de género no solamente es golpes de un hombre es una mujer por ejemplo sino va más allá es violencia patrimonial es violencia sexual es violencia física violencia psicológica muchas gracias por su participación sobre la segunda pregunta que ha aportado puede aportar el programa Eurosocial bueno hay decenas de comentarios que van desde buenas prácticas esa mirada cruzada capacitaciones evaluación de políticas públicas espacios democráticos de intercambio etcétera y en la última pregunta para quienes hayan trabajado o tienen o están trabajando con Eurosocial cómo evalúan el apoyo y bueno ahí no es para echarnos flores pero bueno estamos muy muy orgullosas y orgullosas que parece que que hay una buena retroalimentación de parte de ustedes que les interesa el apoyo del programa Eurosocial y que y bueno esto la verdad nos alienta para seguir trabajando conjuntamente construyendo políticas públicas para la cohesión social y en el caso específico para luchar contra las violencias de género muchas gracias a todas y todos por su participación y bueno le doy la palabra a mi colega Francisca Miranda técnica senior del programa Eurosocial del área de políticas de igualdad de género para el cierre de esta jornada muchas gracias muchas gracias Alfonso por la moderación de este segundo bloque muchas gracias a los expositores voy a dar comienzo entonces al cierre de esta jornada obviamente antes de cerrar quisiera agradecer a todos y todas quienes participaron en este encuentro agradecer principalmente a la dirección general de cooperación internacional y desarrollo de la comisión europea DECO al ministerio de europa y de asuntos exteriores de francia y expertise france en particular a su departamento gobernanza y derechos humanos también quiero agradecer a nuestros expertos que han podido retroalimentar este ejercicio de capitalización desde la práctica aportando también bastantes elementos sobre los desafíos que el programa enfrenta en su en la implementación y acompañamiento de políticas públicas quiero agradecer también al equipo de organización del evento a todos mis colegas del área de políticas de igualdad de género y de euro social a los intérpretes también que nos han ayudado bueno estamos dando cierre a esta jornada que nos ha permitido reflexionar sobre el rol que ha tenido el programa en América Latina en tanto laboratorio de experimentación de políticas de igualdad de género quiero recordar que desde el 2005 el programa euro social y desde el año 2016 el principio del año 2017 el área de políticas de igualdad de género del programa se ha comprometido con la lucha contra las violencias de género y estas constituyen efectivamente un ámbito estratégico de su actuar correspondiendo asimismo a la mayor demanda que tiene esta área por parte de nuestras contrapartes nacionales y aliados estratégicos nada más decir que en los 19 países en los que el programa interviene ha habido una gran capacidad de adaptación y de interlocución con actores institucionales muy diversos el programa ha estado ofreciendo un acompañamiento técnico y político poniendo a disposición de sus contrapartes herramientas de políticas públicas en temas amplios que van desde el feminicidio o los feminicidios la prevención con varones las nuevas masculinidades y todo lo que abarca la protección de atención jurídica y social de las víctimas creo que y lo hemos visto también a lo largo de esta jornada el programa ha hecho un aporte importantísimo en poder diseñar y acompañar políticas públicas sustentadas en evidencia se mencionó el apoyo del programa realizado a las encuestas de prevalencia de violencia de género también se ha hecho un aporte importante en la realización de un catastro y análisis comparativo entre encuestas de violencia de América Latina y Europa hay que seguir desarrollando redes y vínculos y regionales para avanzar en una encuesta ojalá algún día de carácter regional en América Latina y al mismo tiempo que esos datos puedan efectivamente nutrir campañas de sensibilización a disposición de todas las instituciones y también de la ciudadanía en ese sentido quiero destacar que este programa además de toda esta capacidad y de interlocución con instituciones distintas se caracteriza por tener un enfoque integral intersectorial e interinstitucional en el ámbito de la violencia contra las mujeres y la violencia de género el programa actuó con actores y actrices claves de la cadena institucional que cubre la prevención la atención la protección y la sanción de este tipo de violencias queremos decirles también que hay un vínculo estrecho con los mecanismos de adelanto para las mujeres en más de 10 países y son parte de nuestros contrapartes importantes pero también hemos trabajado con el sistema judicial las fiscarías los ministerios de gobernación el sector de la salud las autoridades locales las redes a cargos de refugio los servicios sociales y de empleo etcétera también quiero destacar fue efectivamente como parte de las intervenciones uno de los aportes que se realizó tiene que ver con todo el impulso que está dando el programa a áreas emergentes de la política pública como es la prevención con varones las nuevas masculinidades con el objetivo de construir las masculinidades dominantes en ese sentido había un trabajo importante hacia los hombres en general y también sobre los varones agresores también quiero destacar los desafíos que tiene el programa por delante brevemente nos parece importantísimo continuar este diálogo Europa-América Latina sobre los feminicidios o feminicidios ahí tenemos un desafío importante que tiene que ver con cómo lo tipificamos ya que en muchos países esta definición se limita solamente a la violencia de pareja y no tiene en todos los casos una perspectiva de género incorporada hay que estandarizar las terminologías homogeneizar los datos estadísticos y en ese sentido yo creo que el euro social tiene un rol clave porque ya ha trabajado en ese ámbito y porque ya hay mucho que sea capitalizado en términos de relaciones institucionales también como se mencionó bueno ojalá que el programa siga avanzando y haciendo aportes a lo que podría ser a futuro una encuesta como yo decía regional sobre las violencias y también con siempre teniendo en cuenta como se mencionó anteriormente la necesidad de ir generando este compromiso político para poder introducir metodologías nuevas de medición y también para asegurar una asignación presupuestaria correspondiente también es importante mejorar la articulación de todos los actores e instituciones claves de la cadena de atención integral a las víctimas de violencia de género desde las líneas telefónicas los centros de atención psicosocial y jurídica los refugios el acceso a trabajo y vivienda en paralelo con los sistemas de denuncia y acción jurídica ayer mismo estábamos en un seminario organizado por la red interamericana de refugios y también se mencionó de que no existe en términos regionales un panorama de las estructuras de protección a las mujeres víctimas de violencia y por lo tanto en ese sentido el programa ya está trabajando con el MESERDI y a escala regional para ir determinando algunos lineamientos y estándares de calidad de funcionamiento de esas estructuras que más podemos decir con respecto al programa eurosocial necesitamos seguir reforzando las alianzas políticas técnicas con las instituciones para asegurar la durabilidad de las acciones del programa en ese sentido también se mencionó que es importante ir agregando aspectos relativos a su evaluación y también quiero mencionar que el programa actualmente está acompañando a los países de América Latina frente a los impactos de la pandemia por COVID-19 que son impactos diferenciados y que afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables y en ese sentido a las mujeres que pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad en ese sentido bueno pienso que el programa puede tener un rol de liderazgo en la recuperación post-COVID y por último bueno quisiera agregar que se están conmemorando 25 años de la declaración y plataforma de acción de Beijing que ha sido el plan más completo que existe para lograr el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género y todo el trabajo que estamos haciendo también va a ir nutriendo los esfuerzos y los resultados que van a generar el foro Generación Igualdad nada más que volver a agradecer a todas y a todos por acompañarnos este día con un mensaje de cierre que nos permite tomar conciencia de que la lucha contra las violencias de género es una lucha que tenemos que llevar todas las instituciones y todos los países y solamente de este modo vamos a poder efectivamente erradicar este problema y continuar avanzando hacia el logro de las múltiples autonomías de las mujeres muchas gracias a todas y a todos un cordial saludo desde Francia les deseo una excelente tarde Gracias 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 Gracias